Se reactiva el hermanamiento de Leganés Macará. Considerado un aporte valioso para Macará fueron las expresiones del alcalde Dr. Alfredo Suquilanda Valdivieso al señalar que luego de aproximadamente cuatro años se retoma el hermanamiento entre el Ayuntamiento de Leganés España y el municipio de Macará. Es por ello que indicó el burgomaestre macareño que desde junio del presente año 2019 se empezó a trabajar coordinadamente con Leganés, sus técnicos y autoridades, producto de lo cual se reactiva este trabajo de cooperación interinstitucional e internacional, cuya primera respuesta será la realización del sexto campo de acción. Bien, yo debo indicar que desde el mes de junio en que hemos tomado posesión de la alcaldía nos ha interesado muchísimo conocer el aporte del Ayuntamiento Leganés hacia la municipalidad de Macará, hecho que empezó en 2007 esta colaboración del Ayuntamiento Leganés. Este hermanamiento mejor ha sido muy positivo, muy beneficioso para Macará y por esta razón nosotros hemos buscado un acercamiento que ya tiene sus resultados positivos y nos ha hecho conocer por escrito que a partir de julio de 2020 el Ayuntamiento Leganés ya contratará los profesionales que vendrán a Macará a fin de ayudarnos en diferentes áreas como por ejemplo hacer un diagnóstico social de nuestro cantón a fin de buscar soluciones con el gobierno central en determinando indicadores y datos estadísticos de la problemática de los grupos de atención prioritaria del cantón Macará. Nos interesa muchísimo en este caso atender a los niños, a los ancianos, a las mujeres, para esta razón se hará un diagnóstico social por parte del Ayuntamiento Leganés. Igualmente en el área de la juventud nos interesa muchísimo el deporte, hacer gestiones para ocio, para tiempo libre con la juventud y la infancia, propiciar centros o asociaciones juveniles, plataformas juveniles y estudiantiles y un estudio sociológico de lo que Macará requiere a nivel de su juventud, la cual es preocupante porque la juventud es el presente y el futuro de cualquier lugar del mundo.